Listo, ya tengo las manos o los brazos, las piernas, el cuerpo y la cabeza. Ahora me dispongo a rellenar. Ahora, para rellenar utilizo el algodón siliconado, es un algodón muy suave que nos permite también lavar, que cuando se meta la lavadora a la muñeca, este algodón pues ni se pudra ni coja mal olor, sino que se lave muy fácil. Conozco en el mercado otro tipo de algodones, la verdad este es como un algodón, no sé cómo lo llaman, pero no tengo como tanta confianza porque siento que es mucho más demorado al secarse. Mientras que este algodón siliconado, aunque en el video de pronto no se da como mucho la diferencia, este es un algodón como más tupido, como si fuera ese algodón que uno utiliza para despintarse las uñas o que la utilizan los médicos. Mientras que este es un algodón más sintético, es siliconado, así le llamamos acá. Entonces este es el algodón que yo utilizo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a rellenar, cualquier parte, empiezo por el cuerpo, con el algodón siliconado. Cuando estamos rellenando, tratemos de que nos quede bien tupidito, pero no exagerarnos en el relleno, porque entonces queda una muñeca muy dura, de muy fácil manipulación. Entonces, la idea es que nosotros utilicemos bien el algodón. Así como estoy con este, voy a rellenar todas las partes y enseguida miramos cómo nos estaría quedando. Listo. Ya he rellenado con algodón todas las partes. Ahora me dispongo a coser la cabeza del cuerpo. Entonces, yo he enhebrado y lo doble cuatro hebras. He hecho que me queden cuatro hebras. Lo hago porque siento que desde que lo hago así, la costura me queda más fina y no se me zafa. Y es, pues, vergonzoso que un trabajo se nos des cosa cuando una niña o alguien ya esté manipulando la muñeca y se quede con una mano o con la cabeza. Entonces, me dispongo a coser de una forma muy pulida y detallada cada parte. Entonces, aquí estoy cosiendo la cabeza del cuello con un hilo del color de la tela. Y voy cosiendo. Esta, como es una muñeca pequeña, entonces no hay necesidad de ponerle alguna otra cosa que nos dé estabilidad al cuello. Cuando yo hago muñecas grandes, creo que lo tengo en un tutorial, he optado por poner una varillita, por poner un... que esté forrada, para que entre el cuerpo y la cabeza le dé estabilidad. Pero, repito, como esta es una muñeca pequeña, la cabeza no es pesada, ya no tenemos esa necesidad. Y ya estoy cosiendo la muñeca. Lo vamos uniendo, así se cose la cabeza. Terminé de coser la cabeza, la muevo para ver qué estabilidad tiene. Una cosa que a veces debemos tener en cuenta es que nos queden parejitas las uniones, como de donde fue la costura de la cabeza y del cuerpo. Para que se nos vea bien y la cabeza no nos quede deforme. Por el momento, entonces, lo vamos armando así. Cuando yo termino, para que no se me vean nudos o remates muchas veces, yo lo que hago es que paso la costura, le hago un pequeño remate, meto la aguja y el hilo lo saco por alguna otra parte, como cuando estoy bordando, y lo recorto. Ahora vamos a hacer lo mismo con las manos y con las piernas, los bracitos y las piernas. Entonces, a los bracitos muchas veces es bueno que los cosemos primero. Entonces, se pueden coser o acá derecho, o lo podemos hacer, como a veces me gusta, de forma que yo rodee con unas puntadas grandes, el brazo, las puntadas grandes, y me queda recogido. Me queda así recogido. Después de que lo recojo, pego una puntadita, y ya pego la manita. Recordemos que cuando yo le hice, como esta curvita de dedito, pues ese siempre queda hacia arriba. Entonces, vamos a comenzar a coserlo desde, como en la parte donde quedó la puntita del hombro, lo vamos a coser así. Ya he cosido la mano, pero no está de más que le dé otra vuelta, para que me quede mucho más fina y firme. Todo depende de la posición que yo le vaya a dar a la mano. Entonces, si yo quiero que la mano esté más agachada, yo me devuelvo, y con la mano pegada al tamaño donde yo quiero que esté agachada, la pego, la pego al cuerpo, para que la mano no nos quede parada del todo. Entonces la voy pegando, posiciono al cuerpo, y eso hace que la mano se agache. Cuando yo hago este tipo de costuras, utilizo una aguja larga, porque me permite que yo entre más fácil a estas costuras, a estos lugares, y que me abarque bien todo lo que yo quiero coser. Mire que esto hizo que se me agachara más la mano. El haberla bajado y hacer costuras donde empate la mano y el cuerpo. Una vez termino, hago el mismo procedimiento que hice con la cabeza, de hacer un nudo y sacar la costura por otro lado, para que no se nos vean, ni empates ni nada. Ahí y ya suelto la costura. Así, como he pegado esta mano, voy a pegar la otra mano, y ya vamos a ver los pies. A esto es a lo que yo me refiero cuando le agacho la mano. Miren que esta fue la primera mano que pegué, el primer bracito, y quedó agachadito. Pero acá, miren que quedó muy firme. Entonces, lo que yo hago es, vuelvo y repito, bajo la mano, a la posición que yo quiera tener, y con la aguja que tengo acá, así agachada, paso la costura, unida la mano, el bracito al cuerpo, para que me quede más agachado, y no me quede esa mano tiesa, como si estuviera señalando algún rumbo. Entonces esto, lo hago ya con las dos manos. Y, vamos a ver como nos, vamos a pegar las piernas, que es más sencillo. Cuando voy a coser las piernas, debo de tener cuidado de, no rellenarla del todo. Si yo quiero, que la muñeca luego se siente. Porque si yo la relleno del todo, entonces hace que la muñeca me quede en las piernas muy tiesas, y que sea muy difícil el que yo la pueda, sentar recostadita en algún lugar. Acá podemos, como es una muñeca, que yo quiero que se siente, lo que vamos a hacer es, unir, unir en una sola costura, esta, esta muñequita. Entonces la voy a unir de la forma más sencilla, la piernita, para luego ser pegada, con la puntada sencilla, para luego ser pegada entonces en el cuerpo de la muñeca. vamos a mirar como, lo vamos haciendo. Ya la cosí acá, sin apretar mucho, para que no se me encoja, toda la piernita, y ahora la voy a pegar aquí. lo hago, como tirando la piernita hacia adelante, hacia la parte que definí que es adelante, y comienzo a pegar la pierna, de esta manera. Las costuras, se van a notar que son a mano, pero las debemos hacer de una forma muy pulida, para que si llegaran a quitarle la ropa, a la muñeca que hacemos, pues, no se vea muy machetera la costura. Entonces vamos a seguir cosiendo, y poco a poco vemos como ya se nos va formando, la muñeca completa. Lo hago completo acá, para mostrarles cuando termine, de coser la pierna, que voy a, hacer, ya la pierna me bajó, pero ya le voy a dar un poquito más de estabilidad, o sea, ya la pegué, ya, ya quedó pegadita, pero entonces ahora le doy un poquito más de estabilidad, cosiéndola, de nuevo al cuerpo, por los dos lados. saco costura acá y acá, y vuelvo y la pego. Les mostré ahora una primera manera de cómo pegar las manos. Las acabo de despegar, y quiero enseñarles una forma más sencilla, ya ustedes verán, si la quieren dejar como habíamos quedado, y que quedaba con una mano, más o menos direccionada hacia algún lugar, o si lo hacemos de la forma más sencilla. Para hacerlo de la forma más sencilla, entonces, ya no uno todas las partes, sino que hago una costura casi parecida a la que hice con la pierna, pero aquí si procurando que no se me vea mucho la costura, y por eso estoy haciendo este metido entre la tela. Entonces apenas tengo el metido, empiezo a coser, y que me quede también la manito planita. Van a ver que de pronto así, es mucho más sencillo. Lo pueden hacer de las dos maneras, o de la primera que les enseñé, o esta nueva técnica que les estoy enseñando. Entonces, cosemos así, la manito, vamos arreglando con la aguja, y cosemos, y luego vamos a mirar la forma sencilla como la voy a pegar a la muñeca. Entonces, ya la cosí, ahora vengo a la muñeca, hasta la parte delantera, entonces, pego la mano de esta forma, ya más derechita, pego la mano más derechita, así, y empiezo a pegar así, Miren que tiene una forma diferente, a como lo habíamos hecho ahora, porque ahora las manos quedaban de pronto más direccionadas, así, las manos nos van a quedar mucho más sueltas, el brazo, nos queda mucho más suelto, y hacia abajo. Esta es la otra forma, en que también puedo pegar la muñeca, igual, la pego por encima, y la pego por debajo, para poder, que me quede estable, no olvidemos el detalle, de que el dedo pulgar, quede hacia adelante, cuando ustedes bajan las manos, se dan cuenta, que el dedo pulgar, queda hacia adelante, eso mismo hacemos con la muñeca, igual, venimos acá, pasamos la costura, y cosemos por debajo, me parece, que de pronto, esta es una forma más sencilla, pero, vuelvo y le repito, ya tienen las dos formas, como la pueden coser, y así, hacemos igual, con la otra mano, bueno, ya hemos terminado la muñeca, al menos la primera parte, que es hacer el cuerpo, ya en el segundo tutorial, que vamos a ver a continuación, vamos a empezar a hacer, el vestido a la muñeca, también sin moldes, para que también miremos, de qué manera, sin moldes, podemos hacerle el vestido, no olvide visitar, mi página web, www.mafecreaciones.com, o escribir un correo a comercial, arroba mafecreaciones.com, y allí puede, darme todas sus inquietudes, o si quiere hacer pedidos, o si quiere decirme, qué más puede aprender, para poder dictar, los cursos virtuales, que estoy comenzando, los invito entonces, a ver el segundo tutorial, bien, y,